... Jeffrey Dahmer asesinó a 17 chicos jóvenes durante 13 años. Abría en canal a sus víctimas para disfrutar sexualmente, guardaba las partes descuartizadas y hacia el final se comía los muslos, los bíceps y los corazones. Pero ¿cómo se convirtió un chico aparentemente inocente en uno de los asesinos en serie más truculentos del mundo? Las circunstancias le llevaron a asesinar y a ser un caníbal o nació para matar. ¿Nacidos para matar? Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más infames de la era moderna. Su nombre es sinónimo de mutilación, necrofilia y canibalismo. Al pensar en los crímenes que cometió, son tan horrendos que solo te cabe en la cabeza que los cometería un loco o alguien que era el diablo en persona. Pero al hablar con Jeff Dahmer no te daba esa impresión. Podía ser agradable, listo, ingenioso, contar chistes. Logró engañar a mucha gente. La gente que trabajaba con él no tenía ni idea de que fuera violento. Eso era parte del peligro de Jeffrey Dahmer. Podía comer contigo o conmigo y nadie detectaba que era una persona violenta. A primera vista, Jeffrey Dahmer no era un hombre enclenque ni raro. Era bastante atractivo, bien hablado, elocuente. En la vida habría imaginado que era un maníaco homicida. Para mí siempre ha sido un personaje trágico. Algo que mucha gente no entiende. Pero yo no lo veo como un monstruo asesino en serie, sino como un chico que se descontroló y a quien nadie detuvo. Jeffrey Dahmer creció en la pequeña ciudad de Bath, Ohio, como un chico de clase media del medio oeste americano. A Robert Dressler, un analista conductual del FBI y el responsable de acuñar la expresión asesinos en serie, le llamaron para entrevistar a Dahmer. Sus años de experiencia entrevistando a asesinos en serie, como John Wayne Gacy, le permitieron adentrarse de forma especial en la mente de Dahmer. No hay pruebas de que Jeffrey Dahmer sufriera maltratos graves ni abusos siendo niño. Su madre tenía un problema mental, casi siempre estaba deprimida. Dormía mucho y no compartía las actividades familiares. El padre era doctor en química y un hombre muy ocupado y muy inteligente, que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando. Pat Kennedy trabajó como policía en Milwaukee durante 25 años. En el verano de 1991, le asignaron el caso de Jeffrey Dahmer y estuvo seis semanas con él. Lo conoció mejor que la mayoría. Era fruto de la clase media alta. Tenía formación, provenía de una familia con posibles. Pero los problemas en la relación de sus padres provocaron que el joven Jeffrey se sintiera aislado. Empezó a interesarse por los animales. Los veía de forma muy distinta a cómo ven los niños a sus mascotas. Declaró que de crío, a los siete u ocho años, encontró una ardilla en descomposición. Los huesos estaban allí y la diseccionó. Dijo que encontraba animales atropellados y quería ver qué había dentro, como mapaches o perros. Se llevaba a casa algún perro muerto atropellado, lo abría y le miraba las entrañas. Jeffrey empezó a hacer esto de niño. Recorría los campos colindantes en busca de animales atropellados para añadirlos a su macabra colección. Su fascinación por los huesos siguió hasta ser adulto, pero al final pasó de los animales a los humanos. Al cumplir 13 o 14 años, empezó a ser consciente de su sexualidad. Se había besado con otro chaval del barrio y se dio cuenta de que le atraían los chicos. Excitarse sexualmente y abrir en canal a animales acabó estando relacionado. Así, lo que hacía con los animales siendo un crío, lo haría después con seres humanos. John Buckderf conoció a Jeffrey Dahmer cuando estudiaban juntos en el Instituto River, a mediados de los años 70. John, conocido profesionalmente como Derf, ha creado un libro de cómics que ilustra sus años adolescentes con Dahmer. Dahmer lo pasó bastante mal aquí, como muchos de nosotros. Era víctima de humillaciones y agresiones. Le pegaban mucho, sobre todo al principio. Y después acabaron aburriéndose con él. Pero antes supongo que lo pasó bastante mal. Dahmer habló largo y tendido de su infancia con Robert Dressler. Es la primera vez que se oyen estas grabaciones. Cuando empezamos el Instituto, de repente, se convirtió... Era un bicho raro. Bebía y... Tenía cambios de actitud. Para entonces, Dahmer había descubierto que beber era un modo de paliar el dolor por su confusión con su sexualidad y sus fantasías siniestras. Está claro que emborracharse a las 7 de la mañana no es bueno. Iba a clase apestando a alcohol. Jeffrey era un adolescente solitario muy reservado. Cuando se convertía en el centro de atención, era por algo casual. Yo estaba en el equipo para hacer el anuario con otros dos amigos y convencimos a Dahmer para que nos pasara fotos para el anuario. Una de ellas era la Sociedad Nacional de Honor, de la cual, obviamente, no era miembro. Y cuando el supervisor la vio mientras maquetábamos, le tachó la cara de la foto, lo que resultó ser un símbolo de su juventud arruinada. Esa cara tachada era la del chico que no existía. El carácter complejo de Jeffrey implicaba que, aunque aparentemente le gustaba estar en la sombra, también sentía la necesidad urgente de llamar la atención. Unos cuantos nos juntamos e hicimos un fondo de 35 dólares. Eran para que él montara un numerito en el centro comercial, fingiera un ataque epiléptico y cometiera varios actos de locura. Derf también recuerda historias de Dahmer experimentando con animales. Su extraña conducta fue evidente en una excursión de pesca. Sacó un pez del lago, un pequeño centrárquido, sacó su navaja y lo despedazó. Mi otro amigo dijo, ¿por qué has hecho eso? Y Dahmer contestó, solo quería ver cómo era. Durante su adolescencia, como prolongación de su fascinación infantil por los animales muertos, Dahmer empezó a forjar fantasías sexuales con hombres muertos o inconscientes. Dahmer me contó que una vez había visto en el periódico la noticia de un joven que murió en una moto y que se enamoró de ese individuo al ver su foto. Fue a la funeraria a ver el cadáver, pero se excitó tanto que tuvo que irse al baño a masturbarse. Esto se evidencia también en su fantasía por matar a un corredor de la zona. Pensaba esperar entre los arbustos con un bate. El chico pasaría, le golpearía en la cabeza y lo poseería. De hecho, dijo que salió y lo esperó con un bate, pero ese día no apareció. La ruptura del matrimonio de sus padres significó que Dahmer, de 18 años, se quedara solo con sus fantasías. Su madre se largó y su padre ya se había ido. Y lo dejaron solo en la casa. Sin duda, alguna de los adultos le fallaron. Sus padres, sus profesores. Y esto derivó en la muerte de su primera víctima. Dahmer me contó que una de sus fantasías era toparse con un autoestopista con cintura estrecha, hombros anchos, desnudo de cintura a par arriba, sin camisa y con poco pelo en el cuerpo. Recogería ese autoestopista, lo pasarían bien juntos y practicarían todo tipo de sexo. Iba conduciendo y vio al autoestopista de sus sueños. El objeto de la fantasía de Dahmer era Stephen Hicks, de 16 años. Hicks era un espíritu libre que hacía autoestop para ir a un festival de verano. En el Ohio de los años 70, era un modo de viajar habitual. Hicks no se imaginaba a quién encontraría en ese coche. Se llevó al chico a su casa. Había alcohol y estuvieron bebiendo. Se emborracharon un poco, pero cuando el chico quiso irse, Jeff no quería. Quería que se quedara porque se sentía solo y estaba borracho. Dijo que cuando intentó impedir que se fuera, forcejearon un poco y durante el forcejeo, Jeff cogió una pesa y le golpeó en la cabeza. Dijo que cuando le golpeó, no pretendía matarlo. Solo quería que se quedara allí. Dahmer descuartizó el cadáver y lo metió en bolsas de basura negras. Las cargó en su coche con la intención de tirarlas, pero un agente le paró por una infracción de tráfico leve. Después de escribir la multa, volvió para dársela por haber pisado la línea continua. Como cualquier agente, cogió su linterna y la enfocó dentro del coche para ver si había armas o algo de contrabando. Vio las cinco bolsas y le preguntó, ¿qué lleva ahí? Y él dijo, solo es basura que iba a tirar, pero aún no he llegado. Y el poli le dio la multa por pisar la línea y se fue. Fue la primera de muchas oportunidades fallidas de detener a Dahmer. Esta es la casa de Dahmer. Aquí es donde mató a su primera víctima. Lo llevó al sótano y, al parecer, le arrancó la carne de los huesos. Y cuando los polis entraron y encendieron la luz, todo, el techo, el suelo, las paredes, todo estaba cubierto de sangre seca. Después, machacó los huesos con un mazo. Se fue al bosque y, girando en un círculo de 360 grados, esparció los restos. Dijo que en las dos semanas posteriores, leía el periódico para ver si decían algo de ese chico desaparecido. Pero nada. Se dio cuenta de que saldría impune del asesinato. He matado a alguien y nadie lo sabe. Soy gay y nadie lo sabe. De nuevo, desde el principio, los secretos eran parte de su vida. Eso le torturaba y así fue como empezó y, a partir de ahí, fue a más. Pasarían nueve años hasta que Dahmer volviera a matar. Después, ya sería incapaz de parar. Jeffrey Dahmer empezó a beber mucho al empezar la universidad. Su intento por llevar una vida normal no iba como había planeado. Después de suspender en la Universidad de Ohio por estar borracho y de que le echaran del ejército, pasó una temporada en Florida, pero duró poco. Sin trabajo ni aptitudes, pero consumido por el deseo de volver a matar, Dahmer se fue a vivir con su abuela en Milwaukee, Wisconsin. Allí, Dahmer intentó buscar consuelo en la religión. Dijo que cuando llegó a West Allis, iba a misa con su abuela los domingos. Leía la Biblia. No hizo nada homosexual. Intentó no tener nada que ver con el mundo gay. Dijo que creía que esa era la solución, que la religión le salvaría. Durante un tiempo, Dahmer logró controlar sus impulsos. Sin embargo, esto solo resultó ser la calma antes de la tormenta. Algo interesante que inclinó la balanza fue que estaba en la biblioteca Bobotasa leyendo un libro. Un joven se le acercó y lanzó un trozo de papel delante de él. Se fue. Jeff lo cogió, lo abrió y en él ponía Si quieres una mamada, ve al servicio de hombres. Dijo que eso... Creó el marco para buscar más contactos sexuales con jóvenes y que derivó en homicidio. Y eso se repitió 17 veces más. Incapaz de relacionarse con la gente, pero desesperado por un contacto sexual necrófilo, en 1985, Dahmer empezó a frecuentar saunas gays, donde se llevaba a su compañero a un cuartito y lo drogaba. Era un amante muy egoísta. Quería ser el activo, no quería ser el pasivo en el encuentro homosexual. En realidad, le gustaba el sexo oral y anal, pero no quería que nadie le practicara sexo anal a él. El sexo para él era un medio para obtener y ejercer control físico sobre su compañero, pero cuando se corrió el rumor de que drogaba a jóvenes, se le prohibió la entrada en los locales gays y empezó a acudir a hoteles. Jeff conoció a un hombre en una taberna y le convenció para irse a una habitación que tenía en el hotel. Llevó a ese joven, le drogó con una combinación de alcohol y drogas y luego, según él, Jeff se quedó inconsciente. Cuando se despertó por la mañana, ese hombre estaba a su lado muerto y tenía golpes en la cara, el pecho y el cuerpo. Jeff se imaginó que le había matado, pero no recordaba nada porque se había quedado inconsciente por el alcohol. Fue a unos almacenes cruzando la calle y compró una maleta muy grande o un baúl pequeño. La llevó a la habitación, metió el cadáver e hizo que el botones del hotel le ayudara a bajar el cadáver hasta la calle donde paró un taxi. El taxista le ayudó a cargarla en el taxi y le dijo a Damer esto pesa mucho, amigo. ¿Qué lleva ahí, un cadáver? Y Damer dijo así es y ambos se rieron con eso. Para la gente de Milwaukee solo sería el inicio de una ola de asesinados que duraría cinco años. El fiscal del distrito, Michael McCann, recuerda bien esa época. Damer mató a 16 jóvenes entre 1987 y 1991. Ignorábamos que un asesino en serie estuviera actuando en nuestra ciudad. A partir de ese momento, Damer siguió matando. A veces pasaban meses, semanas o solo días entre sus asesinatos. Después de matar a cuatro hombres en agosto de 1988, Damer cometió un error. Su quinta víctima escapó. Avisaron a la policía y detuvieron a Damer por acosar y hacerle fotos a un chico de 13 años. Ni la policía ni el tribunal conocían su elevado número de víctimas y lo condenaron a 12 meses en una cárcel de baja seguridad. Su abogado fue Gerald Boyle. Pasó el primer año en un ambiente muy desagradable en la cárcel del condado, donde solo se podía salir para ir a trabajar. No fue fácil cumplir esa condena, así que el juez le impuso un duro castigo. Pero nadie imaginaba que ya había matado a cuatro personas. Su condena se redujo tras una petición desesperada al tribunal, declarando que lo que había hecho era deplorable y asegurándole al juez que no volvería a suceder. Pero pronto ocurriría. Damer necesitaba su propia casa. Se mudó de casa de su abuela a un piso en los apartamentos Oxford 213. Aquí está el edificio donde ocurría todo y la ciudad no ha hecho nada al respecto. Absolutamente nada. Sigue ahí, vacío. El diseño del edificio era un rectángulo de tres plantas, estucado en blanco y con 36 apartamentos. Tras esta puerta, Damer tiene un lugar donde hacer realidad sus fantasías y cometer actos atroces sobre otros, un lugar de muerte y destrucción. Conoció a muchas de sus víctimas en bares gays. Aquí es donde más o menos empieza la zona gay. Ese sitio, el 219, era donde le gustaba ir porque hacían actuaciones de drag queens y al lado está el Cé la Vi, otro de sus favoritos. Si seguimos, ahí hay un par más. Le consideraban una monada, era un chico guapo. La gente lo veía guapo y como he dicho, ojalá yo tuviera tanto éxito con las mujeres como él tenía con los hombres. Es decir, se acostaba con muchos y no mató a todos con quienes tuvo relaciones sexuales. El camarero Tony Timer recuerda bien a Damer. Venía a la barra, pedía algo y se sentaba en un rincón. Estaba en su mundo como si esperara algo y obviamente ahora sabemos que así era. Aquí fue donde Damer conoció a un buen amigo de Tony, Eddie Smith. Eddie era una persona tan alocada que no podías evitar que te cayera bien. Y a Damer le cayó bien. Se conocían muy bien. Lo bastante como para convencerle para ir a su casa a hacerle fotos. Eddie soñaba con convertirse en modelo y Damer sabía lo que tenía que decir. 100 dólares por sesión era dinero fácil. Eddie se sentaba en la barra y de repente a veces se giraba y decía tengo que irme a ganar dinero. Y yo preguntaba ¿a dónde vas? Y él se daba la vuelta, miraba el vestíbulo y veía a Jeffrey allí y yo le decía vaya, ¿te vas? Bueno, ya me llamarás. El miércoles 24 de junio de 1990 Eddie quedó con Damer y se le vio bailar con él en el Club Fénix. Se fue con Damer y nunca volvió. No fue hasta el juicio años después cuando Tony se percató de que ese hombre tranquilo que iba a su bar era el mismo que había asesinado salvajemente a su amigo. La comunidad se quedó hecha polvo. La gente dejó de salir. Destrozó mi vida. No es que solo la afectara. Pero el objetivo de Damer no solo era la comunidad gay. Era un asesino oportunista que siempre estaba al acecho de una posible presa. Una de sus víctimas estaba aquí en una parada de autobús. Aquí estaba un joven del norte de Michigan que solo había venido a hacer turismo. Y Damer fue a la parada esa delante del McDonald's y le convenció para que fuera a su casa. Ese fue el final de ese chico. Algunos de los hombres que mató eran homosexuales otros no. Se acercaba a ellos y les proponía hacerles fotos para que fueran a su piso. En ese piso él ya había preparado una droga que les inducía a beber. Dijo que después de echar el cerrojo a la puerta y tener a la persona en su piso se volvía más agresivo más poderoso. Era casi como una transformación psicológica y así se excitaba más sexualmente. Se tumbaba escucharles el corazón y aprendió a saber cuándo salían del coma inducido por la droga a través de su respiración porque era entrecortada y rápida tras las respiraciones largas por el efecto de la droga. Entonces sabía que era la hora de matarlos. Entonces les practicaba sexo oral antes de estrangularlos y descuartizarlos y con frecuencia guardaba sus partes preferidas en el piso durante días. A veces practicaba sexo con el individuo mientras estaba inconsciente pero siempre después de que estuviera muerto. Así que creo que lo que prefería era una persona muerta porque así no tenía que conversar ni enfrentarse a negativas ni rechazos. En ese momento estaba a sus anchas. Se llevaba a sus víctimas al piso donde podía disfrutar llevando a cabo los rituales que necesitaba para practicar todo tipo de sexo y manipular los cuerpos. Volvía del trabajo y hacía el amor con el cadáver. Dormía con él, se tumbaba con él, lo manoseaba y tenía sexo con él. Le entusiasmaba la idea de poder abrir un cadáver, ver cómo salían los órganos internos y a varios cadáveres los metió en la bañera. Los cubrió con hielo a mediados de semana porque al día siguiente tenía que trabajar y así los conservaba para el fin de semana cuando tenía más tiempo para divertirse con los cadáveres. Dijo que para ello tenía que ducharse con agua fría para no derretir el hielo. Una forma de comprender el macabro mundo de fantasía de Dahmer es hablar con alguien que comparte su interés por la muerte y los cadáveres. A Nico Claugs se le conoce mejor como el vampiro de París. Caníbal y asesino condenado Claugs mató a un hombre a sangre fría en octubre de 1994 cumplió sólo siete años de cárcel y ahora anda suelto por las calles. Puedo identificarme con alguien como él entiendo lo que le pasaba por la cabeza y cuáles eran sus obsesiones. le interesaba mucho la estética de los muertos lo hermosos que quedaran ante él por eso hacía fotografías de las víctimas y las colocaba en posiciones retorcidas. ¿Cuál era la idea de los muertos allí? Era solo una manera de exhibir el control de la manera que yo quería mirar y acentuar la música. ¿Tenemos estos fotos también fue importante para ti? Yo los usé para la fotografía. Sí, y tuve mucho de ellos. Siguió y llegó un momento en que la pasión y la lujuria se intensificaron. Se podría decir que buscaba el orgasmo perfecto. Tenía que hacer cada vez más cosas para tener ese orgasmo satisfactorio. Empezó teniendo pornografía homosexual y después practicando sexo homosexual en saunas y luego practicando sexo y matando. Después practicando sexo con muertos y más tarde haciéndolo con las vísceras y luego comiéndose a la gente con la que había practicado sexo con el fin de tener esa soberbia experiencia orgásmica. Como un ser humano llega al punto de comer exclusivamente la carne de alguien solo puede saberlo otro caníbal. Nico trabajaba como ayudante en un depósito de cadáveres parisino cuando probó la carne humana por primera vez. Sientes un estado de euforia después de haberlo hecho te da un subidón te sientes como si estuvieras en la cima de una montaña de una montaña de una montaña Descubrimos que compró una parrilla para ponerla en la cocina de gas y dijo que lo doraba todo por los dos lados con un poco de aceite. Y le añadía algunos condimentos, verduras, champiñones y cebolla. Y al final, el mes antes de que le atrapáramos, casi la única carne que comía era humana. La carne humana sabe como la de caballo, según mi experiencia, pero depende de qué parte de comas. A la larga, Dahmer quería un compañero al que controlar por completo, vivo o muerto. Empezó a fantasear con poder mejorar su situación creando un zombi sexual. Y el zombi se quedaría siempre con él y ya no tendría que matar más. No, no, no. A él no le interesaba una relación consentida con una víctima. Quería el control total de un cuerpo humano y hacer lo que quisiera. Había conocido a Conerac Sintasonfony, de 14 años, en el centro comercial, cuando probó su nueva técnica para taladrar, pero cometió el error de dejarlo solo. Me lo sentí en el lado de la de la de las personas. Dos chicas estaban con él, y llamaron a la policía. Y me he quejaron a pensar de una historia muy rápida. Miren. Me contó que él era una amiga. Me lo contó que se era a alguien que se quedara. Y no quería volver, pero un policía agregó de esta arma con la otra arma. Y ellos le dejaron el otro lado. Y ellos le daban a la aparición. De nuevo, como muchas veces antes, la faceta cortés de Dr. Jekyll de su personalidad engañó a la policía. Pero los cadáveres se amontonaban y un hedor salía de su piso y al poco tiempo empezó a llamar la atención. Jeff dijo que el olor era un problema contiguo. Que sus vecinos y el encargado del edificio se quejaron del hedor. Sopagliva Princewill se encargaba del edificio donde vivía Hammer y tuvo que lidiar con las quejas. Alguien me dijo que el olor salía de su piso. Así que tuve que llamarle y preguntarle qué pasaba, que si no podía limpiar. El hombre que puso fin al reino del terror de Hammer fue Tracy Edwards, de 32 años, quien tras escapar de Dahmer, corrió por la calle con unas esposas en una muñeca y consiguió ver un coche patrulla que pasaba. Si el agente hubiera podido soltarle las esposas, ahí habría acabado todo. Así que volvieron a casa de Dahmer. Jeff abrió la puerta. Preguntó quiénes eran y qué quería. Pero Jeff no tenía la llave de las esposas porque el modo en que se las quitaba a sus víctimas era cortándoles las manos. Cuando entraron en el piso, uno de los agentes vio en un dormitorio fotos de un ser humano siendo desollado. Miró las fotos, se sorprendió. Observó la habitación y supo que estaba donde se habían tomado esas fotos. Cuando llegué, vi a Dahmer detenido en el suelo, esposado, y los agentes me dijeron que mirara en la nevera. Cuando abrí la nevera, la encontré vacía, con una caja de cartón que contenía la cabeza recién cortada de un hombre negro con la boca y los ojos abiertos. Debo decir que el interior de la nevera estaba inmaculado. Al fondo, había un bote de bicarbonato Armand Hammer y en el lateral, condimentos. Mostaza, ketchup, salsa para carne y sentí terror desde la punta de los pies hasta la cabeza. No se puede comprender algo tan extraño. La ola de asesinatos de Dahmer había llegado a su fin. ¿Qué motivaba a Dahmer a matar, descuartizar y comerse a sus víctimas? ¿Estaba loco o cuerdo? Jeffrey Dahmer tenía solo 18 años cuando acabó con su primera víctima. Nueve años después, se sintió impulsado a matar otra vez. Después, los asesinatos se intensificaron. Siguió matando y durante años salió impune. Nadie sospechó que ese chico de clase media, afable y atractivo, había cometido tantas maldades. Muchos no se dieron cuenta. Me refiero al juez que le convotó la condena, al primer policía que le dejó marchar en Ohio. La primera vez salió en libertad condicional, pero ni una sola vez en ese periodo fue un agente de la condicional a su piso ni le hizo una visita sorpresa. Además, según una orden judicial, debía ver a un psicólogo todos los meses y algunos días, acababa de matar a alguien el fin de semana, lo había descuartizado y tirado y después se sentaba a hablar con el psicólogo, fingía y le dejaba irse. Esta vez fue diferente. Estaba bajo custodia y no iban a perderlo de vista. Al saber que todo había acabado, Dahmer cedió por escrito sus derechos a un abogado. Desde la medianoche hasta la madrugada del día siguiente, reveló la infame verdad tras sus actos perversos. Al principio, no mencionó que comía personas. En el congelador, hallaron partes del cuerpo envueltas individualmente y preparadas. Un muslo, un bíceps, un corazón y un hígado. A lo largo del interrogatorio de Kennedy, la pregunta más pertinente era, ¿por qué? Si en su familia había enfermos mentales, eso no es un estigma. En muchas familias los hay. Que sus padres discutieran mucho mientras él crecía, el hecho de que se sintiera abandonado, ¿todo eso fue la causa? ¿Quién sabe? ¿Que lo abandonaran siendo adolescente creó en Jeffrey un miedo que afectó a su vida adulta? Discutimos sobre el amor. Le dije, Jeff, ¿por qué no te echabas un novio? Así no habrías tenido que matar. Y contestó, siempre se iban todos. No lograba que nadie se quedara conmigo. Y vi que la única forma de retenerlos era matándolos. Al comérselos, esos hombres pasaban a formar parte de Jeff Dahmer. Dahmer declaró que había amado a todas las víctimas de sus crímenes y que quería que se quedaran con él de forma permanente. Todo se reducía a la misma rutina. Cuando se iban a ir, morían. Ni siquiera el propio Dahmer puede dar una explicación. ¿Pero era un simple caso de alguien incapaz de encontrar lo que buscaba? Nunca cupo la menor duda de que Dahmer cometió estos crímenes atroces. Su confesión de 60 horas y las pruebas irrefutables resolverían una pregunta complicada. ¿Estaba Dahmer cuerdo o loco? Si el tribunal decidía que estaba cuerdo, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Si consideraban que estaba loco, iría a un hospital psiquiátrico del que algún día, tal vez, podría salir. El fiscal Michael McCann enfocó el juicio de otra forma. En Wisconsin existe lo que llamamos juicio bifurcado. Usamos el mismo jurado, pero lo hacemos por fases. Primero, ¿hizo él todo eso? Segundo, ¿estaba cuerdo o loco? Así que la segunda parte del juicio era lo fundamental y se debatió durante siete semanas en esta misma sala. Dahmer recurrió a su antiguo abogado, Gerald Boyle. Boyle creía que su cliente tenía que estar loco. Matar no significaba nada para él. No era consciente, así que no se iba a rehabilitar, trabajar a con quien trabajara. Una persona normal no consideraría un acto de cordura matar y comerse a otro ser humano. Pero según la definición legal de cordura en Wisconsin, si alguien sabe que lo que está haciendo está mal, pero sigue haciéndolo, se le considera cuerdo. Dahmer sabía claramente lo que hacía, pero le daba igual. Justificaba sus actos según sus propios criterios. Sabía que lo que hacía era ilegal. Creo que tras matar a varias personas, pierdes todo vestigio de moralidad. No te sientes constreñido por los principios a los que la mayoría nos sentimos obligados. Durante el veredicto, Dahmer se sentó impasible ante el juez y las familias de los que había matado y descuartizado. Le declararon cuerdo y lo condenaron a cadena perpetua el 17 de febrero de 1992. Alguien me preguntó una vez, en Milwaukee, ¿a cuánta gente has de matar y comerte para estar loco? Yo solo puedo decir esto. Los que conocían a Dahmer e incluso un experto psiquiatra, dijeron que Dahmer estaba cuerdo. Eso es aún más aterrador que creer que estaba loco. Creo que estaba cuerdo y era perverso. Me pareció un final justo por lo que había hecho. Se le tenía que apartar de la sociedad para siempre. Creo que era lo que merecía y fue lo que obtuvo. Por supuesto, hubo 15 veredictos de culpabilidad y 15 de cordura al cometer los crímenes. Y la condena fue tan larga, un mínimo de 900 años, que nunca saldría libre. Cuando Dahmer fue a la cárcel de máxima seguridad de Columbia, se puso en contacto con un pastor o pastores y empezó a leer la Biblia y a asistir a la capilla. Al enfrentarse a la cadena perpetua, Dahmer se refugió en la religión otra vez en busca de consuelo y una posible salvación. Finalmente, le pidió al pastor de la Iglesia de Cristo, Roy Radcliffe, que fuera a la cárcel a bautizarle. Después de aceptar bautizarle, se suspiró profundamente aliviado porque temía que le dijera «No puedo bautizarte porque tus pecados son demasiado graves, demasiado malos, imperdonables». Eso quebranta aquello en lo que siempre he creído. Nunca diría eso. Jesucristo vino a salvar pecadores. Jeffrey Dahmer lo era. Y punto. Se acercaba a Acción de Gracias y me dio una tarjeta en la que decía «Lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por él y por qué yo estuviera en su vida y hubiera confiado en él». La única emoción que confesó en relación a sus crímenes fue amor. No era odio y nunca había una pizca de malicia, ni de rabia, ni de odio hacia sus víctimas. En noviembre de 1993, dos presos fueron asesinados por Christopher Scarver, un esquizofrénico, en la prisión de Columbia. Uno de ellos era Jesse Anderson. El otro fue Jeffrey Dahmer. Scarver se hizo con una pesa de una máquina de ejercicios. Se acercó a Dahmer y le golpeó hasta matarlo. Luego atravesó el gimnasio y mató a golpes a Anderson. Él sabía que le matarían si pedía ser un preso común. Y el investigador me dijo que el otro hombre que fue asesinado, Jesse Anderson, tenía varias marcas defensivas al haber intentado detener a Scarver. Pero Jeff Dahmer no tenía ninguna marca defensiva. Todos los golpes fueron en la cabeza. Y algo muy interesante fue que le matara con una pesa, el mismo utensilio que él usó para asesinar a su primera víctima. Era un joven al que consideraba a mi amigo y había perdido a un amigo. Así que me impactó mucho. No me lo creía. En parte, me dio pena que le matara a golpes otro preso. No me pareció bien. Eso no debería pasar en la cárcel. Sí que me afectó un poco. No sé si eso significa que no soy tan machote como querría, pero tuve sentimientos encontrados. Porque llegué a conocerle. Lo veía como un personaje muy trágico. Supongo que me dio pena que muriera porque creo que nadie debe morir así. Su muerte fue brutal. Aunque no digo que no lo mereciera. Pero aún así, creo que para él fue un alivio porque supongo que aquello no era vida. Me sentí eufórico. Pensé, me alegro de que haya acabado. Es lo menos que le podía pasar por arrebatarme a mi amigo. No merecía vivir después de aquello. A Jeffrey Dahmer lo incineraron enseguida, pero les trajeron al cerebro a petición de su madre. Quería que estudiaran su cerebro porque intentaba contrarrestar lo que había insinuado Lionel, que su cerebro no era normal. Un año después, los científicos que estudiaron el cerebro concluyeron que era normal. ¿El comportamiento de Dahmer se forjó con el tiempo? ¿Dahmer no nació para matar? No creo que naciera así. Fue producto del entorno. No estoy de acuerdo. Creo que alguien que de joven es víctima de una gran soledad en la vida seguramente tendrá problemas graves de algún tipo. ¿Eligió el camino del mal? Sí. ¿Era malvado? No sé. No diría eso de nadie, y menos traspasar tanto tiempo con él y ver facetas suyas que le hacían parecerse a cualquiera. Tenía preocupaciones, pasiones y sentimientos como todos. Personalmente, creo que estaba loco. Hay que estar loco para hacer lo que hizo. No creo que Dahmer fuera un asesino nato. Se crió en una buena familia. Básicamente, lo era. En una zona decente. Tuvo oportunidades académicas. Él decidió rechazar todo eso. Fuera lo que fuera lo que llevó a Dahmer por el camino de la destrucción, a Milwaukee le costará mucho volver a la normalidad. Aterrorizó a la ciudad. Hizo algo que, sin duda, tardará en curarse varias generaciones. Y algunos jamás se curarán. El mundo nunca hacía. El mundo nunca hacía. El mundo nunca hacía.